Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver un cuento con moraleja. Las piedras grandes. En una clase el maestro puso encima de la mesa un jarrón de cristal. A continuación sacó una bolsa con una decena de piedras grandes y empezó a meterlas una a una dentro del recipiente. Cuando el jarrón ya tenía las piedras hasta el borde les preguntó a los alumnos ¿Está lleno? Todos respondieron que sí. El maestro sin embargo echó mano a otra bolsa que contenía piedras más pequeñitas y sacudiendo las piedras grandes dentro del jarrón logró meter bastante piedras pequeñitas en los pequeños espacios que había. Y preguntó otra vez ¿Está lleno? Los alumnos dijeron que ahora sí que estaba lleno. Entonces fue cuando el maestro usó otra tercera bolsa que contenía una arena fina derramándola sobre el interior del jarrón. La arena fue rellenando todos los orificios entre las piedras y la grava hasta completar todo el recipiente y volvió a preguntar ¿Está lleno? Los alumnos dijeron que ahora sí ya era la definitiva estaba lleno y sacó una pequeña botella de agua y rellenó los huecos que había entre la arena las piedras grandes y la grava, ocupando todos los lugares. De acuerdo, dijo el maestro. Ahora el jarrón está lleno. ¿Cuál es la enseñanza que he querido demostrar? Preguntó el maestro. Y se escuchó. Que no importa lo ocupado que estés que siempre habrá un espacio para hacer algo más, dijo un alumno. El profesor dijo. Nada de eso. En realidad esta pequeña demostración nos permite darnos cuenta de lo siguiente. Si no ponemos las piedras grandes al principio no podemos meterlas después. A partir de eso, pensemos. ¿Cuáles son las cosas importantes de nuestra vida? ¿Cuáles son las piedras grandes? ¿Les estás dando prioridad a aquello que verdaderamente es lo primero para ti? ¿Qué proyectos dejamos para más adelante? Tenemos que reflexionar sobre cuáles son las piedras grandes y sólidas que son las que tenemos que poner en la primera línea. ¿Puedo elegir ponerlas en el jarrón, dentro de mí, de forma prioritaria como dicta mi corazón? ¿O poner todas mis energías en aquellas cosas que no tienen que ver conmigo y que me restan vitalidad? ¿Elegir poner bien las piedras grandes como prioritarias en nuestra vida? Lo que consideramos más importante para llegar a estar plenos en nuestra vida. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan. Su futuro depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan.